La película Titanic ha provocado un fenómeno sorprendente, no sólo por el éxito de la película en el Oscar, ganó 11 de las estatuillas, sino que ha despertado un interés fervoroso por el tema del Titanic, aunque la película cuente un poco una historia de amor y que tiene como escenario el famoso barco que sufrió una tragedia en 1912, ha llamado la atención sobre lo que realmente ocurrió allí y conversábamos mucho sobre este tema en el programa y yo pregunté, es sorprendente que no haya ningún sobreviviente que aunque se haya pasado por el Perú y Mauricio Fernandini dijo que él conocía familiares o descendientes de un sobreviviente del Titanic que tenía noticias de uno de estos sobrevivientes que había recalado en el Perú. Empezó a averiguar esta historia, descubrió que había un señor llamado Peter Dennis Daly, o Daly, que es como se escribe el apellido, y que tenía no sólo nietos, sino personas que tenían muchos recuerdos de él y que estaba enterrado en Lima. Nosotros indagamos en el internet, en la información que hay ahora sorprendente sobre casi todo, y encontramos que efectivamente en el bote número 3, en la información oficial sobre el Titanic, aparece el señor Peter Dennis Daly como pasajero de primera clase, que fue rescatado en el bote número 3, junto con otras 38 personas, y que finalmente fue uno de los más de 700 que sobrevivieron ahí, murieron más de 1.500 personas. Y yendo más allá, en el internet también descubrimos que Peter Dennis Daly se embarcó en Southampton y que tenía como destino Lima, Perú, es decir, que había comprado boletos cuyo destino final tenían la ciudad de Lima. Y lo que vamos a ver a continuación es francamente extraordinario, es el relato de los nietos del señor Daly, de los recuerdos de este personaje de un hecho tan importante y que conmocionó en 1912 al mundo entero, la tragedia del Titanic. Veamos el reportaje de Mauricio Fernandini. Han pasado 86 años desde que el barco más impresionante de todos los tiempos, por sus dimensiones y su lujo, deslumbrara al mundo entero para luego llenarlo de asombro y de tristeza. Lo más sorprendente es que a pesar del tiempo transcurrido, los detalles de su catastrófico desenlace, sus misterios, su encanto, las historias personales de los pasajeros, se mantienen tan vivas como si la tragedia hubiera ocurrido ayer. Entre estas miles de historias hay una que jamás se había contado, llena de coraje y de valentía. Uno de los 2.228 pasajeros a bordo del Titanic fue Peter Dennis Daly. Vivió en el Perú durante 52 años. Aquí se casó y tuvo 18 hijos. Fue uno de los 705 sobrevivientes en el naufragio del siglo. Hoy sus nietos nos cuentan hasta los más mínimos detalles de su leyenda en medio de las frías aguas del Atlántico Norte. Él cuando ha salido a Popa, lo que es lo último que entra al mar es la Popa, ¿no? Sí, a Popa ha salido de su camarote que ya estaba acostado con su pijama y se ha puesto una bata encima. Lo que no sé es si tenía chaleco salvavidas, eso sí, no lo sé. Pero tenía la pitillera en el bolsillo de la bata y cuando se ha encontrado la pitillera tenía una hendidura a la mitad. Y adentro la estampa de la Virgen del Perpetuo Socorro que ha hecho que toda la familia sea muy devota de la Virgen del Perpetuo Socorro. Yo lo que creo es que se tiene que haber movido. Se ha movido, ha nadado, ha hecho muertecito, ha hecho algo para moverse, para no helarse. Porque te imaginas en el pijama y bata, nada más. Rosalba Deli Rodríguez Guerra nos recibió en su acogedor taller de pintura junto a sus primos hermanos. También nietos de Peter Dennis Deli, el pasajero del Titanic, que trabajó en la ciudad de Lima en la compañía inglesa Haas & Sons entre los años 1910 y 1932. Dueña de un temperamento fuerte y de una sensibilidad especial, que siente haber heredado de su abuelo inglés, Rosalba se pasa en este lugar la mayor parte del tiempo plasmando en bastidores de distintos tamaños la visión tan particular que ella como artista percibe de las cosas. Entre sus obras figuran algunos autorretratos de hace algunos años. En otro ambiente nos presentó a sus hijos, cuatro de las decenas de bisnietos y descendientes que el señor Deli, pasajero de primera clase del Titanic, tiene hoy en la ciudad de Lima. ¿Sale bien acá? Son mis cuatro hijos, mi hija mayor que es Manny, mi hijo mayor que es arquitecto, Tomás que es petrolero y el último que es diplomático. Los nietos son unos minuciosos coleccionistas de libros, artículos y fotografías relacionadas al Titanic. Han revisado con especial avidez todas las anécdotas del naufragio y han encontrado una que tiene un valor muy especial para ellos y su numerosa familia. Cuando ocurrió la tragedia, su abuelo tenía 52 años. En este párrafo se lee textualmente su nombre, Peter Dennis. El autor cuenta que a una mujer le suplicaba que la salve y Deli la tranquilizó diciéndole, tenga fe que solo Dios podrá salvarnos. En el siguiente párrafo se detalla que la ayudó a salir de las heladas aguas subiéndola a un bote cercano. Todas las investigaciones y las películas coinciden en resaltar que el hundimiento del Titanic está colmado de ironías. Su constructor había afirmado que solo Dios podía hundirlo. La confianza que existía sobre la fortaleza de la gigantesca embarcación de 66.000 toneladas de peso, cuya construcción costó en su época 7 millones y medio de dólares, es decir, unos 125 millones de dólares al cambio de hoy, era tan grande que el viaje de prueba duró solo 8 horas y luego lo declararon insumergible. Sin embargo, contra todos los pronósticos, la fastuosa embarcación se hundió nada menos que en su viaje inaugural desde Londres a Nueva York. Quizás por estas contradicciones y muchos otros misterios, la gente no se cansa de escuchar desde 1912 cientos de anécdotas sobre el naufragio que empezó a las 11 y 40 de la noche del 14 de abril y terminó en la madrugada del día siguiente. Peter Daly quizás fue uno de los pocos pasajeros del barco de los sueños que fue advertido que la más expectante travesía del siglo podría terminar en tragedia. Tenía este gran amigo, el señor Hammond, que se acosó con una señora peruana, la señora Lavalle, que le dijo, no viajes en ese barco porque es el maiden voyage, o sea, el primer viaje, y es muy difícil, y seguramente él había leído este libro que hablaba 14 años antes de una tragedia igual. Entonces le dijo, no te embarques en ese barco, pero él, terco, porque era hijo de irlandeses, ¿ah? Hay que acordarse que su padre y su madre eran irlandeses, su padre Daly y su madre Ausulion. Era muy especial, muy, muy especial. Una persona sumamente cariñosa, muy parca, no hablaba, tenía un hobby muy especial que era jugar solitario todos los días en la mesa del comedor. Para que uno llegara a tomar lonche o almorzar con mi abuelo, había que haber aprendido a comer muy bien. Y me acuerdo muy claramente el día que me invitó a almorzar, porque ya estaba lista, yo tenía nueve o diez años cuando fui a su mesa por primera vez. Esta es la única fotografía que la familia conserva del abuelo Peter Dennis, quien según sus propios descendientes guarda un asombroso parecido con el nieto que lleva su mismo nombre. Aunque su nieta Rosalba insiste en señalar que el abuelo era más alto y robusto. Ustedes me imagino que han sido entre los primeros en ir a ver la película Titanic. En cada personaje que yo veía en el momento de la tragedia imaginaba cuál podría ser mi abuelo, ¿no? Porque hay momentos trágicos, hay momentos trágicos en que cuando se caen, cuando el barco está totalmente vertical o cuando se tiran al agua, en fin, eso pensaba yo, ¿no? Otro de los sobrevivientes que se convirtió en leyenda fue el padre Francis Brown. Su sencilla cámara logró captar una de las poquísimas fotografías que existen en todo el mundo del Titanic horas antes de la tragedia. Aquí se ve a algunos niños jugando entre las imponentes estructuras de la cubierta que tenían 270 metros de largo, el equivalente a unas tres cuadras. Entre los pasajeros fotografiados también figura esta pareja. Celebraban sus bodas de plata, iniciaban su segunda y última luna de miel. En esta otra aparece el famoso Capitán Smith posando al borde del destino. Los investigadores dicen que su soberbia contribuyó a que la tragedia ocurriera. Se negó a tomar precauciones en un cuestionable exceso de confianza. Un día después del zarpe, el 11 de abril, el Titanic realiza su primera parada en Irlanda. El afortunado padre Brown culminó su viaje de vacaciones milagrosamente en este punto, sin saber que había hecho las últimas tomas de este palacio flotante que alcanzaba desde la superficie del mar a la cubierta la misma altura que un edificio de 11 pisos. Esta es Rosalba Ramos Méndez, minutos antes de casarse con Peter Dennis Deli. Como todas las novias de principio de siglo, usó un diseño tradicional que solo le dejaba las manos y el rostro al descubierto. El día que llegó al Perú la noticia del naufragio del Titanic dio a su esposo por muerto. Deli no aparecía en ninguna de las listas de los sobrevivientes y Rosalba vistió un riguroso luto hasta el día que sorprendentemente apareció en un hospital de Nueva York. Mi abuela era muy linda, se apellidaba Ramos y eran varias hermanas que les decían las ramitos. Eran tan bonitas que hicieron una edición de estampillas con la cara de una de ellas que era casada con el conde Larco. Una de las hermanas de mi abuela. En 1986 se abrió un nuevo capítulo del Titanic cuando la expedición al mando del capitán Robert Bayard encontró los restos fragmentados a cuatro kilómetros de profundidad. Esto permitió develar muchos misterios. Según estas impresionantes imágenes registradas en el fondo del mar, ya no cabe ninguna duda que la gigantesca embarcación se fraccionó en tres partes. En este naufragio, el más publicitado de todos los tiempos, se reveló lo mejor y lo peor del alma humana. En la cubierta, al ver que se iba a botar la última esperanza, hubo quien cedía su lugar a los niños y a las mujeres. Pero otros, con revólveres y cuchillos, amenazaban a quienes iban a la salvación para ocupar sus sitios en los botes. Todo esto se observó con nitidez desde el Carpatia, el barco que rescató a los sobrevivientes. Muchos se arrojaron al agua helada, donde si nadie los rescataba, morían ahogados o congelados. La suerte de Peter Daly es que habiendo saltado al mar, un bote de salvamento, el número 3, lo divisó, retrocedió y lo recogió. Durante las dos décadas siguientes, vivió y siguió trabajando en Lima. Al permanecer casi dos horas en las aguas heladas, contrajo una extraña enfermedad a los huesos que la padeció hasta los 72 años, edad en que murió en esta misma ciudad. Yo me acuerdo claramente los baños que se daba mi abuelo. Cuando él salía del baño, abría la puerta del baño, salía un humo. Seguramente sería una reacción lógica de todo lo que había tenido sus piernas heladas. Pero me acuerdo claramente, esa es una de las cosas que más me acuerdo cuando salía del baño. Resulta inevitable ponerse en el caso de esos pasajeros y preguntarse qué habría hecho cada uno de nosotros en su lugar. El encanto del Titanic siempre estará vivo mientras que sus historias de coraje, solidaridad y valentía se mantengan a flote. Las otras, donde solo hubo cobardía y arrogancia, habrá que sepultarlas para siempre en el fondo del mar. Regresamos con Diego Berti.